No todos pueden lograrlo, algunos simplemente saltan, otros cruzan el río. Pero detrás de esta reja hay mejores posibilidades de empleo. Si están construyendo, aquí en Ciudad del Coyo, Ciudad Jardín, algunos tienen que cruzar el río de Asfalto para poder llegar, donde hay gotcha por cierto, pero no se preocupen, esto lo veremos en otra emisión de Radio Chotela, Radio del Coyo, tenemos la dirección de correo electrónico, radio arroba mundonesa.com, adiós. Gracias.